hola a todos, como os comenté esta noche, hoy voy a empezar el reto de completar este periodo, os voy a enseñar las monedas de este periodo que tengo y compartiré la hoja, compartiré con WITransfer y según lo que tengo entendido que hay tres días para poder descargarla, en los tres días se caduca el enlace y ya lo podéis conseguir de esa forma, entonces el enlace lo dejaré abajo en la descripción, que quiera descargárselo, solamente tendrá que seguirlo y descargarlo, es de un documento, es un doc, se puede modificar, lo podéis modificar, en el documento la mayoría de las casillas están en blanco, es decir, si en blanco no tienen ninguna imagen, solamente imágenes de mis monedas, de mis monedas, las que yo tengo, porque no puedo compartir imágenes de las personas porque no sería ético, entonces solamente comparto las de mis monedas, voy a comenzar a enseñaros las que yo tengo, luego os enseñaré la hoja para que veáis como queda y bueno, algunas cosillas que he encontrado, me ha sido bastante complicado terminar la hoja porque hay muchas variantes, variantes que yo no he incluido, porque si no sería interminable, entonces las que son más notables son las que he incluido y las que no lo son, pues las he dejado sin ponerlas, como la hoja es editable, se puede editar, si vosotros tenéis esas variables, esas variantes, las podéis añadir, voy a añadirlas, incluso añadir vuestra imagen, la imagen de la moneda sin problema, entonces os voy a enseñar lo que digo, las que yo tengo, para que veáis como voy a ponerlas y como saldrán en la hoja, vale, esta es de un VAT, del año 1962, y 84, la moneda esta está bastante gastada, intentaré a ver si la puedo, puedo conseguir otra en mejor estado, está muy gastada, se nota, no sé, no sé, ni siquiera, es que de tan gastada que está, pero el relieve del rostro, pues, vamos a dejar, está totalmente liso, entonces, sobre todo, no, no, no quiero tampoco, o sea, yo no voy a buscar la excelencia en la moneda, sino que, que tenga al menos, pues, los valores del, 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 del año, y los valores, las cifras del año, y los valores de lo que es el, el valor de la moneda, pues, sí que se vean, con eso, para mí, pues, ya es suficiente, tampoco son vales monedas muy valiosas, o sea, que tampoco necesito que sean, sin circular, ok, y luego, pues, cuando ya esté completo, pues, a lo mejor, pues, hacemos un, un pequeño review de, de, como ha ido, y, y, bueno, quizá comentar, pues, como era, ese, 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 ese periodo, como fue políticamente, o, bueno, cosas así, entonces, eh, sobre esto, va a tratar este, este reto, eh, otra más, eh, un bar, y 100, del año 1974, esta está muy, mucho, 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 mucho esta observación. Bien, así está. Estas monedas las veréis, incluidas en la hoja, que os he dicho, para que así, también, veáis, como queda, y cuando tengáis vuestras imágenes para un álbum de cromos pues parecido parecido, muy parecido un álbum de cromos como estos cromos que son monedas muy parecido hay algunas variantes que he incluido no todas pero sí algunas las que son más fáciles de ver quizás más fácil de distinguir el busto pequeño, el busto grande algún punto entre tres cifras que pasa a ser de un rombo a un pentágono y con un microscopio se puede ver son más si, se pueden diferenciar de otras formas no están a la vista pero sí se pueden diferenciar de otras formas entonces esta es 50 Satán del 57 y 81 que ya os he enseñado y de 25 Satán del año 77 y 109 Bueno, lo que voy a hacer así con el microscopio porque, bueno, también es una forma de ver más los detalles esta es 50 Satán Y168 del año 80 las tengo todas encartonadas no sé si os compartiré o compartiros las imágenes quizás no lo haga mi perfil está en ucoin así que si queréis entrar y verlo ahí podéis encontrarlas también la cuestión es ahora de encontrar todas las que faltan y a ver cómo encontrarlas un VAT del 1977 y Y110 también es bastante en buen estado damos más adelante quizás en más detalles qué es lo que representa qué sale por qué, de dónde viene ahora la idea es que veáis las monedas que tengo de ese periodo alguna cosilla más, alguna curiosidad que he encontrado este es 25 Satán del 57 Y80 la cifra la cifra, valor de la moneda no sé cómo se verá porque el microscopio tiene unas luces como para iluminar la zona lo que es lo que está haciendo una captura de pantalla no no habrá problema en que se vea al menos como lo estoy viendo yo la última VAT del año 85 Y159.1, este es el busto grande, en esta lo que he encontrado es, que aparte de que hay dos bustos, en el año 82, que es cuando se acuñola la moneda, hay dos tipos de bustos, en la 159.1 con busto grande y en la 159.2 con el busto pequeño, pero solamente en ese año, en el 1982, aunque esta moneda con la misma fecha se acuñó durante cuatro años, y la diferencia de fecha de cuando fue acuñada, al igual que cuando se acuñaban aquí las pesetas y se ponía la estrella en la fecha, aquí, en esta marquita de aquí, abajo, aquí, esta de aquí, a ver si os lo puedo poner de alguna forma que, en esta, ahí abajo, en esta, parece una cara, pero ahí dentro, es donde ellos han indicado que año es, en el que se acuñó esta fecha, está la marquita, ahora pondré una imagen, de, de como, aquí abajo, esta, esta es la que yo tengo, esta es la cantidad que se acuñó, del año 85, vale, que más, la hoja, que os voy a compartir, que os voy a dejar el enlace, para que la descarguéis, la voy a enseñar, aquí, así, vale, esta es la hoja, la hoja por una cara, aquí es lo que, lo que os decía, que, que aquí, podéis añadir vuestras, ves aquí como están añadidos las mías, las imágenes de mis monedas, en este cuadradito de aquí, se puede añadir, o sea, alguna, por ejemplo, alguna indicación, de qué tipo de, de diferencia hay entre una y otra, que esta es una y, o 98, y 98, pues aquí se ha encontrado, pues dos variantes diferentes, una que es tipo 1, con unos puntos en forma de pentágono, y otra que es tipo 2, en unos puntos en forma de rom, vale, esta es la otra cara de la hoja, en la que, aquí arriba tienes la fecha, como son monedas que han salido en esa única fecha, se han acuñado en esa fecha, solamente hay una fecha, y solo una cifra, las cifras amplias estas, son, eh, 139 millones, estas que, aunque ponen solo una fecha, se han acuñado durante varios años, aunque no hay más datos, entonces solamente existe esa edad, ¿no?, pero esas fechas tan grandes, porque hay unas 439 millones, esta me parece que estuvo acuñándose hasta el año, se de 77, creo, o sea, un montón de monedas, claro, que no hay cifras igual que estas, de 120 millones, no hay 883 millones, no hay, no están categorizadas, no, ni catalogadas, y entonces, esta es la siguiente hoja, esta es la variante de los cantos, canto con, eh, canto con, hacia arriba, y canto hacia abajo, pues, se puede, eh, tipo A, como es un canto escrito, con leyenda, pues, seguramente tiene que haber alguna que esté boca arriba, según como se vea, y el otro boca abajo según como se vea, o sea, entonces, las he incluido diferentes, mmm, y esta es la que os decía, última que tengo, que aquí, pues, eh, mmm, con el periodo en el que está, eh, en el que está, eh, en el que está, eh, acuñada, en el que le gusta o grande, eh, el periodo en el que está acuñada esta moneda, porque es la misma, no, eh, es la misma, eh, y, la, 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 es la misma, entonces, eh, eh, aquí abajo, pues, tengo las diferentes, eh, eh, cifras de acuñación, eh, nada más, no voy a alargarlo más, lo voy a dejar así el vídeo hasta tardar 15 minutos o una exageración os comparto el enlace en la descripción lo descargáis y nos vamos viendo en siguientes vídeos donde vamos a ir consiguiendo pues completar el periodo pues nada más gracias a todos por acompañarme suscribiros si no lo habéis hecho y nada están atentos a los siguientes vídeos muchas gracias hasta luego